La alcaldesa Angélica Sosa se refirió en esta jornada a todas aquellas personas que no cumplieron para nada con las medidas que implican en esta nueva normalidad de nuestra ciudad. Ella pidió a la población tomar conciencia, por supuesto, y respetar todas las normas de bioseguridad. Hoy he visto con mucha preocupación que han salido personas del sector o unidades sin cumplir las normas. Y quiero ser enfática en esto, la pandemia golpea a Santa Cruz de la Sierra, la nueva normalidad depende de una crucellidad responsable. Esto, hoy el transporte particular, desde que retorné a mi casa acá, la gente salía con cualquier número, pido que por favor la gente cumpla. Si hemos hecho esto porque tiene un asidero científico, tiene una consistencia técnica, es para que hagamos de esta forma. No se puede largar a toda la gente a las calles. El transporte público es para aquellas actividades de cuenta propia que requieren llevar un pan de cada día a sus viviendas. Es indispensable la conciencia y la responsabilidad ciudadana. Eso es lo más importante. Y en los últimos días hemos visto mucha gente que salía de sus casas por eso, a la cuarentena por la vida. Que tiene y mantiene Santa Cruz de la Sierra con un altísimo índice de riesgo, hoy se le da un ordenamiento. Y eso es lo que debe tomar conciencia toda la población de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.